Te buscaré por todo el mundo Viajaré con la esperanza Yo mantengo nuestra vieja cita Te encontraré, nunca pierdo la esperanza Puede que te encuentre alguna vez En cualquier parte del mundo Allá donde estés, allá te encontraré Porque tú te has convertido en mi mundo Y tú me mirarás cuando te encuentre Sonreirás como quizá lo haces ahora Y tomarás mi mano tiernamente Y me darás todo el amor que quedó pendiente Ya he pasado por tantos lugares y no te vi En Nueva York, en Chicago, París, en Madrid Y sigo buscando sin perder la sonrisa Pero que te encuentre pronto Porque tengo prisa Prisa por darte Lo que llevo almacenado Un amor inmenso Que en mí nunca se ha acabado Unas ganas locas De detenerme en tu boca Unas ansias de ti Que nunca se han marchado Y tú me mirarás cuando te encuentre Sonreirás como quizá lo haces ahora Y tomarás mi mano tiernamente Y me darás todo el amor que quedó pendiente Y tú me mirarás cuando te encuentre Sonreirás como quizá lo haces ahora Y tomarás mi mano tiernamente Y me darás todo el amor que quedó pendiente Todo el amor que quedó pendiente